Fueron varios videos publicados en redes sociales por Ciudadanos los que reportaron un nuevo aluvión en el sector de La Gasca, en Quito. Esta emergencia se reporta dos años después de la tragedia de enero de 2022. El Servicio Integrado de Seguridad de Q911 recibió un reporte desde las calles Fulgencio Araujo y Antonio José de Sucre por la presencia de una gran cantidad de lodo y agua que bajaba por las calles. Se coordinó de manera inmediata la movilización de las unidades para atender este incidente y solventar cualquier situación que se pueda presentar. Existe el cierre de varias vías para precautelar la integridad de la ciudadanía que se moviliza por el sector afectado. Rápidamente, unidades de socorro se movilizaron al sector con ambulancias, patrulleros, motos y unidades polivalentes. Debido a la emergencia, la Agencia Metropolitana de Tránsito realizó el cierre de las siguientes vías. Mariscal Sucre, Mariana de Jesús, América Lagasca, América Colón, América Mercadillo. Además sostuvo que las rutas alternas que pueden tomar los conductores son Simón Bolívar, 6 de diciembre, Velasco Ibarra, Pichincha, calle Manuel Larrea, El Inca y Patria. En esta nueva emergencia provocada por el desbordamiento de la quebrada El Tejado. Se ha reportado una persona fallecida y 30 familias resultaron afectadas por el agua. Mientras tanto, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también confirmó el deceso de esta persona. Dijo que se trata de un motociclista y que estaría por confirmarse otro fallecido debido a este desastre natural. En las últimas semanas, la capital de los ecuatorianos ha soportado intensas lluvias que ha generado varios accidentes de tránsito, colapsos de muros y caídas de árboles. Hace dos años, los vecinos de este sector vivieron una tragedia el 31 de enero de 2022, el aluvión que dejó 28 personas fallecidas y más de 40 heridos. Y hace casi 50 años, en 1975, Lagasca enfrentaba una tragedia similar debido al deslizamiento de agua y lodo. Para Última Hora, Ecuador, Paula Kuhn.